Es diferente que estamos solita, que como empezamos, ¿verdad? Empezamos celebrando la llegada de Jesucristo, la entrada de Jesucristo a Jerusalén. La gente está muy contenta, hasta con palmillas, alabando y gritándole que bien, que bien que llega nuestro Mesías, ¿verdad? Y estamos todos muy contentos. Y luego, entramos aquí y empezamos y vamos en el Evangelio y terminamos el Evangelio hoy con la muerte de Jesús y él ha sido enterrado. Muy diferente, celebrando la llegada a la muerte de Jesús. Yo creo que esta es una manera de pensar en esto, es cómo la gente recibe el regalo de Jesús. El regalo que Jesús nos da y por el cual Él vino a vivir con nosotros. Él vino a nuestro pueblo, a nuestro mundo, para recordarnos quién es Dios. Para recordarnos qué significa ser el pueblo de Dios. Para recordarnos de qué es lo que quiere Dios para cada uno de nosotros. Por eso llegó Jesús, para darnos este regalito, para recordarnos de las buenas nuevas. Entonces, Él llega aquí al mundo, nace, está entre nosotros y Él enseña a la gente que ser poderoso, que ser poderoso es servir, que ser un pueblo de Dios, una persona fiel a Dios, es alguien que ayuda a los demás. Él nos recuerda que un mundo justo, un mundo reinado por Dios, es un mundo donde la gente tiene suficiente que comer. que es un mundo donde la gente tiene un lugar digno donde vivir. Él nos recuerda que en el reino de Dios, la gente tiene la libertad de proveer por su familia en cualquier lugar y no estar dividido por fronteras y negado de entrar a diferentes áreas a trabajar y a proveer. El reino de Dios está reinado cuando la gente que se enferma tiene acceso a un médico. El reino de Dios es un lugar cuando hay, que hay una justicia, que si a alguien lo acusan de hacer algo incorrecto o contra la ley, tiene acceso a deber a tener un jurado justo. El reino de Dios no divide a la gente entre blanco, moreno, negro, dorado, amarillo. El reino de Dios no divide a la gente si es homosexual o heterosexual. Esas divisiones no son del reino de Dios. Entonces, Jesús llega y empieza a recordarle a la gente. Y empiezan a verse diferente y empiezan a actuar diferente. Y sus vidas empiezan a cambiar. Entonces, lo que estamos viendo, yo creo aquí, lo que hicimos afuera, lo que leímos hoy aquí adentro, es las diferentes reacciones de este mensaje. Es las diferentes reacciones de este regalo que Dios, que Jesús, nos trae a nosotros. Porque algunos de la gente que oyó esos mensajes, están contentos, están agradecidos porque sus vidas han sido mejores, sus vidas han sido transformadas. Ven la ayuda de Dios, ven a Jesús en una manera donde dicen, a Él me puedo acudir. Pero la realidad es que no todos reciben el mensaje de Dios así. Escuchamos lo que pasa cuando el mensaje de Jesús es rechazado. Porque lo que pasó es que la gente que obvió esas transformaciones, esos cambios en las comunidades, ¿qué dijeron? No, yo no quiero una manera nueva. Porque no sé cómo me va a tratar a mí. ¿Qué me va a pasar a mí si yo ya no soy el mero mero? Si yo no estoy arriba. Si no hay gente arriba, hay gente abajo. No, ¿qué pasa con los recursos, mi dinero, las propiedades que yo ya me he hecho a cargo? Yo soy el que pongo las leyes. Yo soy el que decido quién entra y quién no entra. ¿Qué pasa cuando hacen esos cambios? Si va a haber cambios, ¿dónde voy a estar yo? A lo mejor no me va a beneficiar. Porque creían que como estaban tratando a la gente era lo mejor posible para ellos y en general. Y temían creer y confiar en Jesús y los mandamientos de Dios. Entonces yo creo que esas son las dos reacciones, la experiencia que tuvimos hoy, de un extremo a otro, de alabar y de recibir y de estar contentos de que llegó Jesús y que está entrando a Jesús a Jerusalén. Y la experiencia que tuvimos ahorita, lo que están diciendo la gente, la gente en poder, los líderes de los judíos diciendo, este hombre está causando problemas. Nos está causando a los otros problemas. Está alborotando a la gente. Deshazánse de él, háganlo a un lado. No lo queremos. No queremos ese mensaje. Esas son las dos reacciones que la gente ha tenido, generación tras generación, tras generación. ¿Cómo vamos a recibir ese mensaje de Jesús? Ese regalo de Jesús. Lo vamos a recibir con manos abiertas, diciendo que bueno, yo quiero transformarlo, yo quiero una vida diferente, yo quiero que este mundo sea diferente, o lo recibimos con miedo, temiendo que a lo mejor, si de veras hacemos negocios, que si de veras abriremos nuestras puertas, y si de veras no nos quejamos cuando hay miles de gente en nuestra frontera, ¿y qué vamos a hacer con tanta gente? En vez de reaccionar negativamente con miedo y decir, no, aquí hay suficiente. Aquí hay más que suficiente. Es más, lo que necesitamos es el que venga a trabajar, que venga a ayudarnos, que venga a hacer este país mejor, con diferentes maneras de vivir, con diferentes culturas, con diferentes lenguajes, y no rechazar. Sí, esas son las diferentes opciones que tenemos, año tras año, país tras país, gente por gente, tanto como individuos, como congregaciones, como comunidades, como países. ¿Cómo vamos a recibir ese mensaje de Jesús? Ese regalo de Jesús que nos da para recordarnos que Dios, este es el de lo mejor. Dios. no el presidente de la actual país, no el alcalde, no el alcalde, no el alcalde, no el alcalde. Entonces tenemos esa decisión, hoy nosotros. Y la pregunta para nosotros es, ¿cómo vamos a recibir ese mensaje? Pero lo bonito, yo creo, es que Jesús les dice a sus discípulos, ustedes son, ustedes son los que me han seguido, y yo les voy a dar a ustedes, las llaves del reino. Yo voy a dar a ustedes las llaves del reino, así como mi padre me las dio a mí. Y ustedes, ustedes van a estar aquí, en la mesa conmigo, disfrutando de este reino. Así que si decimos que sí, ¿es fácil? No. No es fácil decir que sí a Jesús. Hay retos, hay sufrimientos, hay dificultades, pero Jesús dice, yo estoy ahí a su lado, para caminar con ustedes, darles la fuerza que ustedes necesitan para sobrellevar y sobrevivir esos retos, esas dificultades en sus vidas. Y si ustedes están dispuestos a seguirme, van a tener una vida transformada. Entonces pregunto, la pregunta de la semana es, ¿cómo van ustedes, ustedes, para recibir este mensaje, y esta, este regalo que nos trae Cristo, a cada uno de nosotros? Amén. Amén. Amén.